y y y donde es que donde es que puñeta yo voy a caer la ribita a coger una pistolita papi ya tu sabes a meterle a estos hijos de puta porque quiero hacer el amor y y yo todavía me he caído que wey ya hablo que wey parqueo las patas yo vi a la x bien tarde uuuh parqueo las patas a la mia ma la mia puta nalga esta gente pop that pussy bitch ya lo che wey asi agresivo tiraron el loadout ok dale ahora por hoy nada mas te voy a hacer casa por ahi por la carrera pero sabes que vamos nos van a reventar flipay che wey puñeta pero rey de lo me cago en la madre cojones che wey los dos que estaban ahi a la derecha che wey que paso ahi papi esta es la rapida yo me chingué se cuida gente por hacerle caso a che wey chingamos todito papi teniamos que correr sin mascara y sin un carajo teniamos que irnos hace rato nah 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 fuck that nigga go 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 yo wex yo wex yo ho οmos made it my nigga my nigga yo ho wos made it some bullshit me dijo quee falso con que le tiré el dico y oíte puti jajajaja se vio pa que pancho a mi el que el matre me dijo hacker porque le tire el humo y me lo fui de espalda cabron cabron se vio pa alla estan haciendo un ah no revivieron fue estan con los barro abajo tio cabron agite aaaaaaa no yo no tenia chavo cabron pa joder que ostia vete pa el carajo vete pa el carajo vete pa el carajo vete pa el carajo noo sigue 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 si lo esta alla arriba cabron esta en el xx ya lo vi Ya lo vi Rompí el chaleco Rompí el chaleco, pero no tengo bala Me quedan dos balas na' más Sígalo, sígalo, sígalo Están teniendo ahí campeón de ahí arriba ¡Naga, naga, naga! ¡Hijueputa! 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 ¡Qué rico! ¿Pues qué pasó ahí, Chewui? ¡Dime! ¡Dime, Chewui! ¿Ese tipo te tumbó? Ah, mía, gente, es que no jugó hace como tres días Y mi chaval todavía está ahí Si no el de ese del techo le hubiese tumbado Cabrón, le fallé para el de tiros Uy, es que igual Si yo estuve... No, pero tú le rompiste el chaleco como tres veces, yo se lo rompí una, todos los otros tiros yo se lo fallé, cabrón. Tuve puta de romper el chaleco, rompí el chaleco, le di una pata en la boca y dos choconas son más, papi, como que eres el tipo pa'lante. Ok, tú eres la jodienda, y ven en canales, este cabrón. No, este lambebicho tiene la burrota, eh. No era bien harte hoy, marquen, marquen. Ya lo he hecho, cabrón, dejate a esta gente solo, harte puerco. No digo que es un cabrón. Tranquilo, tranquilo. No, no, es un cabrón, eso no se hace. Tranquilo, papi, vive pa', vive pa', vive pa' ella el otro día, cabrón. No, 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 no challenge esa gente. Métele basura, métele. ¿Qué tal? Pero y te metieron a ti, pendejo. Voy a caer ahí de ella. Ah, ya tú tienes una hecha, haciéndose, dale. Vamos a caer aquí entonces. Arriba. Wow, cabrón, no cae en el techo, mira, mamame el bicho, cabrón. Tranquilo, tranquilo, yo estoy aquí. Busca la otra. Maneco Maneco Yo 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 que hubiera para hoy ya dime que estaba ahí está bajo dios macon díme que tú díme que dale tranquilo eso era todo lo que quiera saber mire cante cabrón cuando te lo dije estabas en el aire en la puñeta no seas tan cabrón la mueve de coger la mierda lo que es embustero cabrón no puedo así cabrón de verdad pues matar a chewey me tienen que matar a mí cabrón yo lo que quiero es jugar el night que el estante estaba en tres el papi con kilos y diablos cabrón cabrón ese no nos estoneó cabrón y tenía la tonio también cabrón de train station de la puñeta y yo me diablo no para esta gente ellos dicen que le meten nos contribuyeran a mel bicho cabrón más algo está por una zona más fea también me cago en la madre no estoy hablando de la chewey chewey no escuchaste eso cabrón me metí por la derecha me tienes que mencionar bro como vas para ahí? me tienes que mencionar que? que? me están dando tiro en el aire en el aire chewey me tumbaron el chaleco cabrón chewey no te pa el cara no te pa el cara no te pa el cara no chewey cabrón no cabrón la puesta todo el mil de verdad cabrón un equipo contra esta verdad cabrón cuesta todo el mil de verdad cabrón de corazón ahí va con los puti tienes dos ahí ha hecho chewey no cabrón basta cabrón mandando están mandando están mandando mando... y ha es ha g ha yo that bitch in a fucking tower my nigga son los ofresores papi oh po ya lo que el mamá No, dime los chavos acá, cabrón, para sacar este basurita, cabrón. ¿Qué voy a coger esa duda? Aquí viene todo el mundo a joder ahora. No, ve, es que Chewi cae en la torre, que no joda mucho. Dile de Chewi cae en la torre y no me deja ahora que fue, que te lo dije tarde, jodio, cabrón. Y la otra la... ¡Acho, cabrón, chavo, y me mate un bicho, cabrón! ¡No puedo, cabrón! ¡No puedo, cabrón! ¡No, gente está aquí al lado! ¡Cabrón, no puedo jugar con Chewi! ¡Acho, no puedo, ahora se tiró aquí en la izquierda, cabrón, Chewi, me mate un bicho, cabrón! ¡No, Chewi, cabrón, yo trato, cabrón! ¡Vete pa'l carajo, cabrón! Dale, cojadlo en ustedes primero. Ahí, mirando por la ventana, el cabrón. ¡Ay, hijo de puta! ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Ay, voy para ahí, para ahí, para ahí, para ahí! ¡Good shit, good shit! ¡No voy a ver cuándo es que viene en la ca... ¡Y ahora hay otro one dropping! ¡Va, aquí, behind you! ¡No, chuta! ¡No, chuta! ¡No, chuta, chuta, bro! ¡Yo le di el de la corona! ¡Cabrón, en la corona hay otro, cabrón! ¡Hay otro, ahí arriba! ¡Aaah! Esa era de la valla, la valla de banca. ¡No, chuta, tú haces metido en ese cabrón, osito! ¡Vete a ayudar a tu equipo, canto! ¡Cabrón, ahí! ¡Mira, chuta! ¡Hay dos arriba, ahí! ¡Detrás de ese, chuta! ¡Ahí sigue directo! ¡Ahí están mis cosas! ¡Ahí es seis mil pesos! ¡Con esos chavos y reídeme, cabrón! ¡De allá, cabrón, sácame! ¡Aaah! ¡No, chuta! ¿Dónde está el bait? ¡Está entrambiando que no se mueve el cabrón! ¡Cascara! ¡Junte! ¡Yo había tumbado uno! ¡Cabrón, señor! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!